En ocasiones la jungla puede llegar a ser aterradora, y no solo por los animales que te puedas encontrar desafortunadamente. ¿No nos crees? Entonces quédate con nosotros hasta el final, porque te mostraremos aterradores descubrimientos que hasta ahora continúan siendo un misterio. ¿Estás listo? Pues comencemos. Número 10. El río que hierve. En el corazón de la Amazonia peruana, hay un río capaz de acabar con la vida de cualquiera que tenga el infortunio de caer en él. Esto se debe a que el inquietante cuerpo de agua puede llegar a superar los 93 grados Celsius, y lo peor de todo es que nadie sabe a qué se debe, puesto que no existe una explicación oficial para este fenómeno. Por el momento la teoría más extendida es que una compañía de perforación fracturó accidentalmente una red de agua subterránea de muy alta temperatura, por lo que los gases del interior del planeta se escapan hacia el río. En lo que respecta a los lugareños, el lugar cuenta con un enorme poder espiritual. De hecho, los nativos suelen reunirse a la orilla para cantar y orar. Número 9. Los anillos del Amazonas. Cualquiera que llegue a adentrarse en la Amazonas brasileña, podrá toparse con una serie de zanjas que tienen forma de anillos, que de hecho, son anteriores a la selva tropical. Estas estructuras son un completo misterio incluso para los científicos, pues los arqueólogos no tienen ni la menor idea de lo que deberían hacer con ellos. Existen teorías las cuales sostienen que fueron una suerte de cementerio o sistema para la defensa, pero lo cierto es que no se tiene evidencia concreta para afirmar ninguna de las dos opciones. Otra teoría señala que podrían ser marcas dejadas por ovnis que en algún momento aterrizaron en ese lugar. Número 8. Parásitos carnívoros. Un grupo de exploradores descubrió la ciudad perdida del dios mono durante el año 2011 en la selva La Mosquita en Honduras. Se piensa que dicha ciudad quedó abandonada en 1520 luego de que una enfermedad afectara a los aztecas. Encontrar este lugar fue sin lugar a dudas impresionante, pero lo que más llamó la atención de los expertos fue que ellos mismos habían contraído una enfermedad, razón por la cual tuvieron que ser atendidos urgentemente e incluso casi perdieron sus rostros. Se trató de un letal parásito que se aloja en las membranas mucosas de la nariz y la boca para básicamente comérselas. La nariz y los labios terminan cayéndose y con el paso del tiempo, la cara de la víctima se transforma en una gran llaga abierta. Número 7. Extraterrestres del Amazonas. Dos turistas de origen británico visitaron la región de Mamaus en Brasil en el año 2011. Allí captaron por accidente una imagen de lo que parece ser un verdadero alienígena. Esta criatura fue vista en el fondo de una fotografía tomada por Michael Cohen, el reconocido investigador paranormal. Lo inquietante es que la apariencia de este ser no se compara con ninguna forma de vida conocida por los humanos, aunque sí se ve como una suerte de humanoide. Pero lo que hace que este suceso sea verdaderamente espeluznante es que la zona es bien conocida por sus avistamientos frecuentes de OVNIs. Muchos incluso piensan que los alienígenas están interesados en ese lugar debido a su vasta biodiversidad. La imagen en cuestión fue utilizada en una importante investigación del gobierno brasileño, Operación Prato, en la cual el ejército del país fue enviado para que vigilara la presunta presencia del extraterrestre. Sin embargo, aunque la operación fue cubierta por años, con el tiempo quedó descalificada. ¿Crees que se trata de un alienígena real? Número 6. La tribu Sentinel. Esta tribu es conocida como la más aislada de todo el planeta. Se encuentra en la selva de la Isla Sentinel del Norte, ubicada en el Océano Índico, y se piensa que han vivido en ese lugar durante 60.000 años. Hasta han rechazado todo tipo de contacto con el mundo occidental, y se han ganado la fama de matar a cualquier persona que trate de acercarse demasiado. Se estima que cuenta con unas 500 personas aproximadamente. Sin embargo, su número de habitantes no les fue un impedimento para elaborar sus propias herramientas de metal. Además de ello, parecen estar saludables. Pero lo que resulta aún más misterioso es cómo consiguieron sobrevivir al tsunami de 2004 que afectó a varias de las islas Andaman. Se creyó que la tribu había muerto, mas un helicóptero voló sobre el lugar y descubrió a un hombre que corría por la plaza con su lanza alzada, haciendo gestos para que el helicóptero se alejara. En consecuencia, resulta asombroso que la tribu Sentinel haya logrado sobrevivir al tsunami que azotó a millones de personas civilizadas, pero que estos nativos salieran ilesos sin intervención de terceros. La forma en la que lo hicieron continúa siendo un gran misterio. Número 5. Los Maricoccis Esta extraña criatura podría ser la versión sudamericana de pie grande que ronda la selva amazónica causando estragos. Durante muchos años, estos seres han sido avistados por los habitantes de las tribus nativas, al igual que por los exploradores coloniales británicos. A pesar de todo esto, uno de los casos más peculiares surgió en el año de 1914, cuando una persona afirmó haber visto una enorme criatura de casi 4 metros de alto en la selva brasileña. El explorador en cuestión afirmó que la bestia era bastante agresiva y que se comunicaba mediante gruñidos. Además de ello, explicó que se asustaba con los disparos de las armas. Número 4. La cabeza de piedra de Guatemala Durante los años 50, en el interior de la selva guatemalteca, fue descubierta una enorme cabeza de piedra y el rostro de la escultura tenía características propias de un hombre de origen caucásico. ¿Cuál podría ser el problema de esto? Pues que para aquel momento, el contacto con los caucásicos era totalmente inexistente. Esta historia se recogió para llevar a cabo un documental titulado Revelation of the Mayan, 2012 and Bayon, en el cual se sostiene que hubo un contacto alienígena con las civilizaciones pasadas. Mientras se realizó el rodaje de esta pieza audiovisual, un arqueólogo de Guatemala fue entrevistado. Héctor M. Gía afirmó que el monumento no contaba con características de la civilización maya, olmeca, nahuatl o cualquier otra civilización prehispánica. Incluso indicó que fue creado por una forma de vida superior que no ha sido registrada en el planeta. ¿Fueron los extraterrestres o alguien más? Aún se desconoce. Número 3. Escondite nazi. Existe un misterioso refugio dentro de la vegetación del Parque Teyucuareo ubicado en Argentina, cerca de la frontera con Paraguay. Se trata de los restos de un escondite nazi en caso de una derrota durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 2015, arqueólogos examinaron con detalle los tres edificios en ruina y hallaron varios artefactos. Había un plato de porcelana que tenía una etiqueta que decía, hecho en Alemania. También encontraron cinco monedas del país, entre otras cosas. Hay evidencias que indican que en 1941, los alemanes estaban preparando refugios en lugares tan secretos como inalcanzables. Durante la época, la selva misionera era el lugar idóneo para uno de ellos. Así lo explicó Daniel Chabelson, director del Centro de Arqueología Urbana, KAU. Luego de la derrota de Alemania, miembros importantes del gabinete de Hitler buscaron esconderse en Argentina. Sin embargo, no tuvieron que ocultarse en la selva, puesto que fueron bien recibidos por el gobierno de Juan Domingo Perón. 2. La ciudad perdida de los gigantes Una gran cantidad de antiguos mitos gira en torno a humanos gigantescos que pisaron nuestro planeta alguna vez. ¿Serán ciertas estas historias? Pues un investigador de origen inglés halló un emplazamiento en la selva ecuatoriana y lo llamó la ciudad perdida de los gigantes. Allí un equipo se encontró con una colosal pirámide abandonada durante cientos de años, también unos bloques de piedra de grandes dimensiones, pero lo más extraño de todo fue que descubrieron herramientas a las afueras del lugar. Eran tan grandes que ningún humano de la actualidad podría utilizarla. Así que existe la posibilidad de que quienes la usaron aún estén en lo más profundo de la selva. ¿No lo crees? 1. La extraña desaparición de Michael Rockefeller Este caso ha llamado la atención durante muchos años. Michael Rockefeller formaba parte de una de las familias más adineradas de Estados Unidos. Sin embargo, era bien conocido por su gran espíritu aventurero. Su más grande anhelo era explorar zonas que el hombre nunca había pisado. Por eso en 1960 viajó hacia Indonesia para poder estudiar a la tribu Asmat, una de las más populares en toda la región. Lo que no se esperaba era que fuese el último que haría. En 1961, mientras navegaba en un río dentro de un bote, él y su compañero holandés cayeron por la borda. Cuando esto ocurrió, los guías se lanzaron al río para buscar ayuda. Pero pasado el tiempo, como no llegaban, Rockefeller optó por nadar hasta la costa para pedir ayuda. Horas después se regresaron los guías nativos que habían ido a pedir ayuda cuando el barco se hundió. Rennie Wasink, el colega holandés, fue rescatado. Pero de Michael no se supo nada. Nunca se encontró su cadáver. Algunos creen que fue víctima de cocodrilos. Otros piensan que la misma tribu lo devoró. Al igual que el océano, los bosques, selvas y junglas aún tienen vastos terrenos inexplorados. Culturas milenarias, tribus ocultas, tesoros escondidos y escalofriantes misterios aún aguardan por ser descubiertos. ¿Cuál de todos estos hallazgos aterradores te resultó tan inquietante? No olvides dejarnos tu respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.